El panel sobre empresas españolas medianas en América Latina ha resultado de gran interés. Hay tres panelistas que nos han ayudado a verificar cómo las empresas en España, no solamente las más grandes que nos tenían acostumbradas a su presencia en la región, sino también empresas mucho más pequeñas, se han atrevido a implementar sus servicios y a expandirse en América Latina. Y Latinoamérica, como bien se ha venido diciendo durante estos días, es un sitio en el que merece la pena invertir, merece la pena estar, está creciendo con sus problemas, como todas las regiones, pero está creciendo. Y donde hay, en el caso de nuestra actividad, que es el sector de las infraestructuras, mucho trabajo para desarrollar. Con lo cual, aparte, existen unos nexos culturales importantes, existe una facilidad de idioma, y se puede decir que es un mercado natural donde acudir. El mercado iberoamericano es un mercado que es accesible, es un mercado bastante grande, es un mercado que nos resulta muy interesante, además es un mercado muy complementario al nuestro, y es un mercado donde creemos que hay sitio para la participación de nuestras empresas, y además es, o por lo menos es la sensación, que es fácil poder entrar en él. En Latinoamérica ahora mismo se hacen los negocios como se podía hacer en España hace 30 años, cuando tenías todo un país por desarrollar. Esto significa que existe una gran cantidad de oportunidades, significa que tienes que ser una persona o una empresa que, por supuesto, aporte soluciones a las problemáticas que existe en el país, que tienes que ser una empresa que llegues al país con espíritu de permanencia. No hay diferenciación, el producto es idéntico en España, en Latinoamérica, en cualquier país del mundo, lo que sí que es diferente es el empaquetado, cómo empaquetas el producto, cómo lo presentas al cliente, hay ciertas diferencias. Y luego también es diferente la forma de acceder al cliente final, hay ciertas diferencias, no es una diferencia muy sustancial, pero cada mercado es diferente, Latinoamérica no es igual que España y Latinoamérica tampoco es un mercado único, nosotros percibimos diferencias entre cada uno de los países que estamos. Lo que sí que vemos es que en cada país se tienes que adaptar, tiene que ser un proceso adaptativo y de evolución para ir acercándote a ese cliente porque son diferentes. Pero bueno, digamos que la base del negocio, el planteamiento, los principios y las bases de la gestión son muy similares.